En este vídeo vas a aprender cómo tocar los bajos de la guitarra en los acordes de do, sol y fa. ¿Cuáles son las notas que componen el acorde de do mayor? Las notas que componen el acorde de do mayor son do, mi y sol. Do, tercer traste en la quinta cuerda, mi, segundo traste en la cuarta cuerda y sol. Vamos a utilizar en vez de la tercera cuerda al aire, que es la nota sol, vamos a hacer el traste cinco de la cuarta cuerda. Entonces quedaría tres, dos, cinco, que serían las notas do, mi, sol. Este mismo patrón lo vamos a utilizar para el acorde de sol mayor cuyas notas son sol, si y re, que serían sol, tercer traste en la sexta cuerda, si, segundo traste en la quinta cuerda y re, quinto traste en la quinta cuerda, también podría ser la cuarta cuerda al aire. Quedaría de esta manera, sol, si, re. Y el mismo patrón vamos a utilizar en el acorde de fa mayor, que serían los bajos de fa, la y do. Fa lo tenemos en el tercer traste de la cuarta cuerda, la, segundo traste de la tercera y do, quinto traste de la tercera. Fa, la, do. Quedaría así. Si unimos los tres acordes de do, sol y fa, podríamos hacer el acompañamiento de muchas de las canciones, como en el ejemplo que sigue. Do mayor. Sol, do, fa, do, y sol. Como punto final, podríamos acabar en vez de sol, si, re, do, podríamos hacer sol, la, si, do. Esto es todo. Te pido que te suscribas si no lo has hecho aún y que visites mi página web cuerdapulsada.com. Un saludo a todos.